Bueno señoras y señores, la producción de tu super serie está haciendo ensaladas y se despide. Vamos a ver que nos dice la animadora principal, María de los Ángeles del Gallego Tobar. Estas fueron sus antes vacaciones del 2011. No dejen de despegarse de su pantalla. ¿Y qué opina del palo de agua que se avecina? Mundial, porque lo que haga es tremendo palón de agua. Y de los integrantes de la serie. Allá, allá está uno. Allá está uno. La peruana esa. Se ha hecho tan fea. Bueno señoras y señores, nos vamos. Hasta la próxima.